Economía y liderazgo. En este caso, estamos conversando con el presidente ejecutivo de la empresa Estar Seguros, empresa venezolana, que ha demostrado tener una visión que va más allá de las dificultades, que ha vencido dificultades y sigue firme, presentando siempre opciones interesantes a los asegurados y también a quien no está asegurado en Venezuela, porque la idea es que se aseguren. Yo quisiera hablar de eso antes de entrar a un punto muy interesante que hemos revisado de Estar Seguro, pero quisiera entrar a ese punto. ¿Por qué es importante que las personas, las familias, los individuos, los empresarios, los pequeños empresarios, los emprendedores, piensen en asegurarse? Bueno, primeramente el seguro son las bisagres de la economía. O sea, yo creo que no hay empresa o no hay empresario que le pase por su mente montar una fábrica, construir un edificio, sin pensar en qué ocurre si eso fracasa a la mitad del camino, a la mitad de la construcción. Pues el dinero va a estar ahí y lo va a perder. Entonces, ese elemento de la economía le da la facilidad a la persona que si en el transcurso de esa construcción ocurre algo, pues su monto será recuperado. O sea, es un riesgo que él puede delegar a otros. Y básicamente yo diría que la economía sin una compañía de seguro o sin las compañías de seguro no estuvieran donde están. La gente realmente arriesgaría menos, la gente no se atrevería tanto si no tiene un respaldo popular. Es interesante. También hemos recogido impresiones de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Que recientemente traspasó el testigo, el nuevo presidente, pero donde también realizó importantes aportes. Yo quisiera hablar de eso, es decir, lo que la Cámara realizó recientemente. Ya nos reuniremos con la Cámara de Aseguradores que vendrá al programa y tocaremos más profundamente los nuevos caminos que va a recorrer. Pero quisiera que me hablara de eso, ¿no? ¿Qué gestión se realizó durante su presidencia en la Cámara de Aseguradores? Sí, bueno, básicamente este año fue bien movido. En realidad terminamos el año con una nueva ley. Una ley del cual no la discutió el sector. Una ley que contiene algunos elementos que no favorecen nada a la industria aseguradora. Donde básicamente si esa ley no se modifica o si no se adapta a las nuevas realidades de la economía venezolana, pues creo que el mercado se va a ver en serias dificultades. Y de todo momento ustedes hicieron esas observaciones, diciendo que presentaron los informes técnicos respectivos para eso. Sí, efectivamente, pues a la misma superintendencia, al mercado, se han hecho todas las alertas y el nuevo superintendente, también el superintendente tiene apenas unos meses, también ya a través de la Cámara se le ha acercado a comentarle que hay algunas cosas que realmente no son viables. Ahora, es interesante lo que la Cámara de Aseguradores ha hecho históricamente en cuanto a, de alguna manera, alertar, ayudar a la economía nacional, porque, como usted mencionó, la industria aseguradora es uno de los pilares de la economía de cualquier país. Y de alguna manera, de alguna manera no, de muchas maneras, ayuda a la estabilidad de la economía, o sea, una persona, un empresario, una familia, que se puede ver afectado por una enfermedad, por un accidente, o por un siniestro patrimonial, interrumpe y destruye la economía de cualquier sector, un sector que puede aportar los recursos para que eso se sostenga, inclusive con el tema del reaseguro, también, que tocaremos en otro programa, que es algo más complejo, que también se ha hecho difícil. A pesar de todas esas dificultades de estar seguros, ha desarrollado las herramientas y ha puesto en marcha su creatividad para crear nuevos productos. Vamos a conversar de esos nuevos productos luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.